Alegría para el pueblo de Chacarero hoy. Sí, finalmente estábamos esperando algo que se rumoreaba, pero esperábamos la confirmación del Consejo Federal que eliminó, podríamos decir, ¿está bien la palabra? Sí, sí, claro. A Independiente de San Cayetano, pertenece a la Liga de Necochea, por los incidentes de partidos frente a Germinal. Perdía el partido, agredieron al árbitro, nueve jugadores suspendidos, dos integrantes del cuerpo técnico, pero ahora directamente se le impide jugar esa final con San Martín, y como el Atlético de San Martín no tiene rival, asciende al Torneo Federal. Ahora, hay que decirle, Tano Dani, a un chico, por ejemplo, de 15 años, que nos vea que San Martín, a pesar de estar en esa categoría, es un gigante dormido. La cantidad de gente que lleva, la historia, los casi ascensos a primera. O sea, hay que decirles que estamos hablando de un equipo con un fuerte bagaje atrás. Una trayectoria importante. Absolutamente. Vos bien lo marcabas, 15 años y diste en la tecla, porque en realidad lleva 16 años San Martín, 15 en el Torneo Federal B primero, Argentino B y hoy Torneo Regional Amateur, y un año en el Federal A desde que descendió de la B nacional de la segunda categoría. 16 años en total. Sin embargo, logró mantenerse, es una institución que está muy viva, lo demostró el fin de semana, llevando una multitud a San Luis, y bien lo marcabas vos. Yo recién le daba un dato a Daniel, que en la tabla de equipos indirectamente afiliados con participación en primera división, entendamos primera división, los antiguos nacionales, en cuanto a la sumatoria de puntos, San Martín está en el top 10. Lo lidera Godoy Cruz, de los indirectamente afiliados, y el décimo es San Martín. Son los únicos dos equipos mendocinos que están en esa nómina, lo cual habla de lo que fueron, no solo la cantidad de intervenciones en los nacionales, sino las buenas participaciones que tuvo San Martín. Claro, porque imagínate que el Tomba lleva 15, no, también 16 años en primera, salvo por esa interrupción de una temporada, y San Martín solamente jugó un puñado de nacionales. Hizo tantos puntos como para quedar en ese top 10. Exactamente. Ahora, esos 16 años entre los 15 del Torneo Amateur y un año del Torneo Federal, a pesar de que es un gigante, demuestra que con la historia no alcanza. Después hay que ganar el partido, hay que meter la pelotita en el arco. Y hay que mostrar resultados. Claro. La verdad que sí. La historia y ser un gigante en varios aspectos, no solamente en la estructura, sino tener dirigentes económicamente que apoyen la institución, te ayuda a mantenerse en un torneo absolutamente deficitario durante tantos años. Pero después está lo deportivo. Claro, quizás igualmente toda esta trayectoria de la que hablamos y todo esto, que tan fuerte lo ha mantenido siempre a San Martín, era como la frase que hizo un tiro para la justicia, de que hoy esté donde está por todo, por esa trayectoria, por todo lo que significa San Martín. Claro, para Mendoza y fundamentalmente para la zona este de Mendoza, que era el Adalid, era el Faro, era quien representaba el fútbol de toda esa región. Y tantos años fuera del fútbol profesional le permitió a otros clubes crecer, a otros aparecer, y competirle también ese ascenso. Total. Ahora, hay que decirle a un hincha de San Martín que no esté tan atento, esto te estoy robando un dato que dabas vos, Tano, hace un par de días, que este mismo año podría ir a la primera nacional, podría ir a la segunda división en diciembre. Exacto, porque ya arranca el torneo Federal en marzo, es decir, en fines de marzo en realidad, le queda un mes para rearmarse, armar un nuevo plantel quizás, y ya comenzar a competir, entre otros con Huracán Las Heras. Y es el objetivo. Lo acaba de decir el presidente, nos falta, dice, la alegría no es completa, pero nosotros decimos, ¿por qué se acaban de ascender? Y porque el objetivo nuestro es el Nacional B. O sea, nos falta ese paso, vamos a ver, no es tan fácil, ahí ya te encontrás con otra categoría de equipos, muchos de renombre, de mucha historia también, pero bueno, lo va a intentar San Martín en un Federal A, que aparentemente va a estar dividido en cuatro zonas, y enseguida les cuento más detalles. Bien. Bueno, en un ratito lo estarás también comentando por aquí, pero está buena para mí, que no el tema de las divisiones, ¿vieron Tanito y Dani? Entonces, ¿ahora estarías jugando en la misma línea de gimnasia? No, en la misma línea de Huracán Las Heras. Ah, de Huracán Las Heras. Y más arriba tenés, gimnasia, independiente de Rivadavia, y el Deportivo Maipú. Ah, ahí está. Y en primera, Gode Cruz. Me quería ubicar. Tenemos seis entonces, chicos, en los torneos de AFA. Efectivamente, tal cual, tal cual. Tres en la B Nacional, uno en primera, dos en el torneo Federal A, tercera categoría.